Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Noche de Paz Noche de Amor En todos los hogares del mundo En estas Navidades Reine la paz y la unión Y que el Año Nuevo Sea portador de dicha y prosperidad Gloria a Dios, Gloria a Dios de la excelencia Tu eres el niño Jesús Tu eres el niño Jesús Y que el Año Nuevo ¿istas acaben? ¿Paz espaldas? Estas ven crisis Estas her investigator ¿… Y que el Año La Virgen María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Santa Cruz ya pronto llegará Más vale que sí, te portes muy bien Pues no vaya a ser que se olvide de ti Santa Cruz ya pronto llegará Él sabe si estás triste También si estás feliz Recoge tus juguetes y límpiate la nariz Más vale que sí, te portes muy bien Deja de gritar y vete a dormir Santa Cruz ya pronto llegará Llegará, pronto llegará Santa Cruz Llegará, pronto llegará Santa Cruz Llegará, pronto llegará Santa Cruz Llegará, yo sé que llegará Santa Cruz Llegará, pronto llegará Santa Cruz Llegará, yo sé que llegará Santa Cruz Llegará, Santa Cruz La Virgen está alabando y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el romero floreciendo Los peces en el río por ver al Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Rojas como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Solo el triste se quedó Pero Navidad llegó Santa los bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Mirando del cineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se atacó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Pero Navidad llegó Santa los bajó Santa los bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Y de un brillo singular Y de un brillo singular Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad Blanca es mi quimera Y es mi mensajera De paz Y de puro amor Oh, blanca Navidad Nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia Podrá Al llegar La blanca Navidad ¿Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad? ¡Vámonos Rodolfo que ya llega Navidad! La blanca Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera, y es mensajera, de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás. Al llegar la blanca Navidad, recordar tu infancia podrás. Al llegar la blanca Navidad. Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía, hacia Belén para ver al Dios Hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, a la iglesia van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios, en un portal miserable, para enseñar a los hombres la humildad de sus linares. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. La Virgen está alabando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Ahora, la Virgen está alabando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad guitar solo guitar solo Noche de paz, noche de amor Que en todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Gloria, 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 excelencia Gloria, 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 excelencia Gloria, gloria, excelencia Gloria, gloria, excelencia ¡Gracias! 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 En la tierra por el que vendrá, en la tierra por el que vendrá, en la tierra por el que vendrá. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno pulgón, astro de eterno pulgón. Noche de paz, noche de amor, otro humilde, el fiel pastor, coros celestes que atraman salud, gracias y glorias en gran plenitud, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad confierno año y feliz rayo año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Gloria, 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 excelencia Tú eres mi vida Jesús 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 ¡Gracias! 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 Noche de paz, noche de amor Hoy humilde el fiel pastor Coros celestes que atraman salud Gracias y glorias en gran plenitud Brilla la estrella de paz 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 Santa Cruz ya pronto llegará. Deja de pelear, ya vete a bañar, lávate los dientes y vete a acostar. Santa Cruz ya pronto llegará. Él sabe si eres bueno, también se hace perrinches. Él sabe si obedeces, si es que no te mimes. Más vale que sí, te portes muy bien, pues no vaya a ser que se olvide de ti. Santa Cruz ya pronto llegará. Llegará, pronto llegará Santa Cruz. Llegará, pronto llegará Santa Cruz. Deja de pelear, ya vete a bañar, lávate los dientes y vete a acostar. Santa Cruz ya pronto llegará. Más vale que sí, te portes muy bien, pues no vaya a ser que se olvide de ti. Santa Cruz ya pronto llegará. Él sabe si estás triste, también si estás feliz, recoger tus juguetes y límpiate la nariz. Más vale que sí, te portes muy bien, deja de gritar y vete a dormir. Santa Cruz ya pronto llegará. Llegará, pronto llegará Santa Cruz. 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 La Virgen está lavando y tendiendo en el romero los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peiné de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y... ¡Suscríbete al canal! 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 Dejo que chacheca Navidad Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Y de un brillo singular Silencio Oh, Blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor, Blanca es mi quimera, y es mi mensajera, de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordaré tu infancia, podrás, al llegar la Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor, Blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor, Blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor, blanca es mi quimera, y es mensajera, de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás, al llegar la blanca Navidad. Recordar tu infancia podrás, al llegar la blanca Navidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable, para enseñar a los hombres la humildad de sus vinares. Arre borriguito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriguito, arre borriguito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriguito, arre borriguito, arre borriguito, arre borriguito, arre borriguito, arre borriguito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo deben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Noche de paz, Noche de amor En todos los hogares del mundo, en estas Navidades, reine la paz y la unión y que el Año Nuevo sea portador de dicha y prosperidad. La llanta grande excelencia, tú eres el niño Jesús, tú eres el niño Jesús. La llanta grande excelencia, tú eres el niño Jesús, tú eres el niño Jesús. La llanta grande excelencia, tú eres el niño Jesús, tú eres el niño Jesús. La llanta grande excelencia, tú eres el niño Jesús. La llanta grande excelencia, tú eres el niño Jesús. La llanta grande excelencia, tú eres el niño Jesús. La llanta grande excelencia, tú eres el niño Jesús. La llanta grande excelencia, tú eres el niño Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!